Ay, perdón ¿Quién es usted? ¡Hola, preciosura! En su última temporada ¡Vamos, de una vez! ¡El CJ le sacó la vuelta a la Grace! ¿Qué cosa? Cada vez más emocionante ¡Vamos, mamá! A nosotros no nos vas a florear ¿Qué tienes con la altota? ¡Uy, no te pierdas! ¡Al fondo, a mi sitio! Este lunes a las 8 y 30 de la noche ¡En América!